Y bueno, ¿qué va a pasar con este gran elenco de entierras salvajes? No lo analices mucho porque es muy fuerte, pero... Entierras salvajes, no se lo pierdan hoy. Entierras salvajes. Pues detrás de las rejas, aquí, aquí en este foro, se esconde un oscuro pasado. No, no es el mío, no es el mío. ¿A poco es mío? No, no, no es el mío. ¿A poco es el negro? Es un profundo misterio. Vean lo que descubrió el equipo de investigaciones especiales de hoy. Invitados, por favor, no se lo pierdan. Vamos a ver. Las investigaciones especiales de hoy se enfocaron en hacer una revisión exhaustiva de los hechos ocurridos durante los diferentes juegos que se realizan en el programa hoy, y en el que prácticamente ya todos los miembros del programa han terminado encerrados en la cárcel del matutino. Y es que al parecer, todos ellos disfrutan de estar encerrados. Si no lo cree, observa a este sujeto conocido como Paul. Ya se mete solito, tío. Ya está maestrado. Ya está en cárcel. Es completamente cierto. Horas. Qué bueno que me sacaron. Pero, ¿por qué lo goza? Indagamos sobre su pasado y encontramos antecedentes de su conducta criminal y su pasado de delincuente adolescente. Y es por eso que lo disfruta. Observe usted con atención. ¡Sáquenme, por favor! Pero inclusive ha sido capaz de esconder su personalidad al ser un maestro del disfraz. Esto lo demostró el día que se jugaba cierto o falso y en el que metió a la cárcel a este sujeto, conocido como Cassiano. ¡Venga, Cassiano! ¡Venga, Cassiano! ¡No es lo que quería, papá, para tu retiro! ¡Rocheta! 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 ¿Y qué responde a los alias de Jackie Chan y Lupe, el de Bronco? Otra mujer ha estado involucrada metiendo gente a la cárcel. Ella es Maka Carriedo, quien al parecer ha estado poco dentro de la cárcel. Y es que aquí creemos que ella no quiere ingresar, ya que teme ser reconocida por su pasado infantil criminal. Sin embargo, este equipo de investigaciones encontró una foto de archivo de cuando la conductora ingresó al penal de menores de alguna ciudad en Centroamérica. ¡Observe con atención! ¿Y qué me dice de este hombre? Él es el negro Araiza, y también fue identificado hace años dentro de una penitenciaría en la que se le vio bastante enojado. Sin embargo, logró perder cientos de kilos y hacerse un blancamiento para disimular su verdadera personalidad. La investigación continuará, pero definitivamente nos enfocaremos en un sujeto que al parecer ha logrado esconder sus crímenes bajo otra personalidad. Que ha sido difícil de descifrar, y que se encontró esta foto de su pasado. Estamos seguros que es él. Solo nos queda descubrir la verdad. Seguiremos informando. Continuamos en hoy. ¡Arriba! ¡Lalito Salazar está igualito! ¡Igualito, Lalo! Él no cambió nada. ¿Y tú? ¿Y yo? No, pero todo mi familia. ¡Lalita! Excepto el permanente que va bajando. ¡Voy a respetar!